La Liga, ahora en ataque a la Guevara, Guevara va al ataque, llega Guevara, entrega el área, el remate, el gol, el gol. Gol de la Liga Deportiva La Cualense, un gol, gol, promérica, donde vive la pasión, llega el gol liguista con Alex López, remate abajo, en salguardavente Esteban Alvarado, y sobre 30 minutos, Liga Deportiva La Cualense 1, Clubs por el adiano 0. Y hace muy bien en la jugada de no meterse en la Tampoya porque estaba fuera de juego, el que viene atrás está bien posicionado, una gran jugada de Allen Guevara que se mete de lleno en el partido, estas diagonales adentro, le dan el espacio para maniobrar, para tener desplazamiento por fuera de López.